Música Les platicé que me encontré con otro y que en sus brazos fui dejando de querer que el diablo restó desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Música Siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás, no quiero más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy obviando sin nociar, porque despido por la herida. Música No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Música 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 Siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás, no quiero más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy obviando sin nociar, porque respiro por la herida. Música